Si tú quieres saber de verdad ¿Por qué si yo tengo logaritmo base a de x a la n que el n ¿Por qué tengo que bajar los exponentes para acá? ¿Tú quieres saber por qué? Ven y te cuento. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Voy a trabajar primero con números, chamo. Porque con los números es que vale la pena hacer todo este cuento. Hacer todo este proceso directo. ¿De acuerdo? Logaritmo base 10 es 64. Y tú dices, berro. O sea, yo no sé con exactitud cuál es su valor. ¿De acuerdo? No sé con exactitud cuál es su valor. No tengo claridad. Entonces aquí tú dices, pero espérate un momentico. Yo puedo decir que esto, observa por favor. Voy a hacerlo de tres caminos diferentes. Yo puedo decir que esto es logaritmo base 10 de 2 a la 6. Puedo decir que esto es logaritmo base 10 de 4 a la 3. Pero puedo decir que esto es logaritmo base 10 de 8 al cuadrado. ¿De acuerdo? Yo me voy a quedar con el de 8 al cuadrado que es más fácil de implementar para que veas de dónde sale el asunto. Para que veas que lo demás es replicar todo el cuento. Logaritmo base 10 de 8 al cuadrado es lo mismo que tener 8 por 8. ¿Cierto o falso? Logaritmo base 10 de 8 al cuadrado es logaritmo de 8 por 8. Y ya vimos en una propiedad que cuando tengo el logaritmo de una multiplicación es igual a qué? a la suma de los logaritmos. Presta atención. Esto es lo mismo que logaritmo base 10 del 8 más logaritmo base 10 del 8. ¿Sí o no? Mira. Easy. Pero esto no es igual a esto. Esto que está aquí es igual a esto. Entonces resulta que yo tengo observa por favor dos veces dos veces el logaritmo base 10 del 8. Entonces tú dices pana pero entonces ven acá que yo tenga el logaritmo base 10 de 8 al cuadrado ¿para qué lo voy a separar aquí? Si yo sé que al final me va a quedar dos veces el logaritmo base 10 del 8. Es como que este 2 se coloca aquí a multiplicar. Interesante. Porque ahora viene el cuento de que si yo tuviera logaritmo base 10 de 4 a la 3. ¿Te acuerdas que el otro que puse aquí era 4 a la 3? Ah bueno mira. Eso es logaritmo base 10 de 4 por 4 por 4. Quiere decir que esto es logaritmo base 10 de 4 más logaritmo base 10 de 4 más ¡Qué belleza bro! Logaritmo base 10 del 4. Porque tengo el logaritmo de puras multiplicaciones y en esta propiedad demostramos que esto se separaba. Tengo tres veces el logaritmo base 10 del 4. O sea esto es escribir aquí 3 por logaritmo base 10 del 4. Y yo quiero que hagamos la cuenta. Ven acá ven acá ven acá. Yo quiero que hagamos la cuenta con la calculadora porque yo quiero demostrarte esto. Logaritmo de 64. Primero vamos a ver cuánto es logaritmo de 64. Mira el valor ¿no? Ese es logaritmo de 64. Ok. Pero estamos viendo que al parecer es lo mismo que logaritmo base 10 de 8 más logaritmo base 10 de 8. Que es 8 por 8. Vamos a sacar la cuenta. Logaritmo base 10 de 8 más logaritmo base 10 de 8. Mira. Logaritmo base 10 de 8 más logaritmo base 10 de 8 ¿cuánto da? Lo mismo. Ah pero es lo mismo que dos veces entonces dos por el logaritmo base 10 de 8. Mira. Dos veces el logaritmo. Da lo mismo. Ah. Entonces yo cuando tenga el exponente lo puedo bajar aquí a multiplicar y me quedo solo con el logaritmo de esta potencia que está aquí. Es una cantidad de veces que va a aparecer ese valor. Y mira que pasa si yo tengo tres veces el logaritmo base 10 del 4. Porque es este más este más este porque viene de 4 por 4 por 4 que es 64. Mira. Ah. Qué bello. Qué hermoso. Qué lindo. Es donde tú dices ¿cómo crees tú que va a quedar este logaritmo base 10 de 2 a la 6? Pues el 6 va a multiplicar al logaritmo base 10 de 2. Y tiene que dar lo mismo ¿no? Mira. 6 por logaritmo base 10 del 2. Mira. Mira, mira, mira. Qué sexy. Qué hermosura. Por eso es que tú cuando tienes el logaritmo base a que en la potencia hay un exponente en el argumento del logaritmo que es la potencia hay un exponente este pana se puede se dice que no, que este pana pasa para acá multiplicando y se escribe afuera. Y tú dices qué fino. Qué fino. Ahí es donde sale la propiedad y la entiendes y la puedes implementar. Sin embargo quiero acotar algo. Tener el logaritmo base a de x a la n ten en consideración que esa n es potencia ¿ok? Que esa n tiene que ser exponente de mi argumento. O sea, todo esto es la potencia. Esto es distinto voy a poner aquí el símbolo de diferente es distinto que a mí me aparezca logaritmo base a de x todo a la n. Aquí yo resuelvo esto y el resultado de esto que es un exponente se eleva a la n. Estas dos cosas son diferentes. Aquí n es de la x mientras que aquí n es de todo esto. O sea, si esto fuese 2 esto es logaritmo base a de x por logaritmo base a de x. Entonces pilas que estas dos cosas son diferentes. Si el exponente porque lo acabamos de ver acá si el exponente pertenece a mi argumento de logaritmo que es la potencia de aquella potenciación yo puedo pasarlo por acá y saco la cuenta. Ejemplo para cerrar. Ejemplo rapidito. Si yo tengo logaritmo base 2 de 243 tú puedes representar esto como el logaritmo base 2 de 3 a la 5 y esto es 5 veces el logaritmo base 2 de 3. ¿Con qué intención? con simplificar procesos. No sé cuánto será esto pero el logaritmo base 243 de 3 a la 5 y este 5 que tiene exponente lo puedo escribir afuera y mira que sería 5 veces el logaritmo base 2 de 3. ¿Puedes hacerlo? Sí. Ya aquí sacas una calculadora y colocas aquí esto como 5 veces esa cantidad. Y es una forma de implementar. Espero que esta propiedad que es una de las fundamentales te haya quedado claro porque a raíz de esta nacen las otras cuando no. Que si yo tengo aquí un radical que si yo tengo aquí un exponente en la base también. Muchas cositas que van a ir pasando van a ir sucediendo que nos van a permitir escribir otras propiedades que nacen de aquí. Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades y puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.